Ya la llego, ya la llego, ya llego, bicho bailador, llego, llego, bicho bailador Buenos días amigos, este que me están viendo ahorita, verdad, son las 5 con 5 de la mañana Así es que ya listo para ir a trabajar, listo verdad, para ir a hacer el billete Porque este es el país de las oportunidades, verdad, hay que levantarse con ganas, con alegría Hay que recibir, verdad, la mañana con mucho entusiasmo, echarle ganas al trabajo Y como seguía comentando, hay que darle gracias a Dios por un día más de vida Hay que darle gracias a Dios porque nos ha dado salud Y hay que estar contentos, miren como llove, siempre activo, verdad, para el trabajo Pues no me quiero levantar, pero cuando me acuerde que hay que pagar la renta, miren, me levanto al chachá Y les sigo comentando, este, ah, un amigo que se llama Víctor Hernández Me llamó y me dijo que me retaba a que yo me comiera dos ajos en ayuna Así es que aquí estoy mi amigo Víctor Hernández, este, voy a cumplir tu reto, el que me pusiste, verdad Voy a hacer tu reto, para que veas que un salvadoreño, verdad, como dijo mi abuelo Topelo al morro, verdad, porque hay que toparlo Y que quiere decir eso, le decía yo, topelo al morro La mera mata donde arrasca el tigre, me decía, yo me quedaba así, veis No, que me quiera decir, y que eso le digo yo La mera me cambré, ella me decía Y me quedaba diciendo, y que quiere decir, no lo vas a entender Así es que ahorita lo estoy entendiendo Así es que, Víctor Hernández y para los demás que van a ver este video Este, voy a cumplir el reto que él me puso En ayunas, esta pancita no ha tomado ni agua Ni un bocadito, verdad, así es que esta vacillita Así es que lo voy a masticar Y lo voy a sacar hasta donde aguante, verdad Porque en ayunas, miren, no es fácil Porque en ayunas, no es fácil En ayunas, un ajo, más si uno tiene lombrices Bueno, yo también hay que tener una cosa cuata O una tumbadora Ahorita me voy a felicitar Y a ver que pasa, ahí se aguanto Voy a cumplir el reto que mi amigo, suscriptor, Víctor Hernández Me dijo que lo hiciera Así es que en ayunas, en ayunas, papá Ah, tópelo Así es que ahorita estamos pelando el ajo, verdad Entonces Voy a complacer, verdad A mi ejecutor Watch out, watch out, Víctor Hernández Uno Go Agua ¿Qué es lo que haces de decir?, ¡oja! Arre ¡Estoy superando Víctor! ¡Dame Víctor! ¡Mira Víctor! ¡Esto está fuerte! ¡Dame Víctor! ¡Dame Víctor! ¡Dame Víctor! Y en ayunas me comí más de la mitad pero digo verdad prueba superada Víctor así es que hasta estrellitas miren unas líneas blancas miren lo que pasa aquí ¡Ay! este estomago ahorita hasta que está fuerte está fuerte pero así hay que complacer a suscriptores ya que ellos me puso este reto ¡Ay! me siento fello me siento fello pero bueno Víctor Hernández ahí está tu reto y nos seguimos viendo para la próxima ¡Chao!